Música Lindos caballitos, grandes y chiquitos, giran en el carrusel Y no sube y baja, voy imaginando, voy montado en un corcel Lindos caballitos que giran en el carrusel al ritmo de una música cabalgaré Lindos caballitos que giran en el carrusel corriendo en redonde Lindos caballitos, grandes y chiquitos, giran en el carrusel Y no sube y baja, voy imaginando, voy montado en un corcel Lindos caballitos que giran en el carrusel al ritmo de una música cabalgaré Lindos caballitos que giran en el carrusel corriendo en redonde Música Música